Este es el video aquí de Junte on the Wand Vamos a ver, Arlen se está Metiendo los panes Mirenlos ahí en la cocina Lo agarramos, miren ¿Qué está chico? ¿Todo algo aquí? Frenda de la luz Pero, él está robando algo aquí Míralo, míralo Míralo, él se va a comer eso ¿Tú te vas a comer ya? Ya, porque era un duro loco Él estaba buscando, yo creo que él estaba buscando El jugo Se liquidaron el jugo Míralo, por aquí son unos Aquí son unos genios Dejan el jugo por la mitad Aquí, en este vaso No se lo beben Y dejan la caja vacía adentro Como para que tú vengas Y digas que si, ellos hay jugo Muchísimos jugos ahí en la novela Ellos hay un jugo Sí, adentro vacío Pero yo voy a hacer mastico Yo lo voy a dejar Yo lo voy a echar Y yo voy a llenar esto de agua Por favor ¿Para qué? ¿Para qué? No, venga, no me veas No, pero mira, está criminal Se metió cuatro panes Ya, ya ¿Sabes qué? ¡Qué puta dupe! Se metió cuatro panes Y, y, y Se metió eso Mira Mira, mierda Pero mira Aquí hay cacho Toma, toma Toma, pero no Toma, toma más Toma más Ahí, heavy Yo voy para el baño Yo voy para el baño ahora Mira, y esos dos plátanos Que están ahí ¿Cómo que se llama eso? No, eso es dinero Eso es dinero Plátano maduro Eso es plátano maduro Yo lo pienso meter mañana Mira Mira, mira qué tamaño Miren No me lo interprete No me lo interprete Yo lo pienso meter Estamos jugando brajala O lompeón Aparte de eso No, mira Aquí están todas las vainas tiradas Míralo Poder grabar Ahora mismo está Ahí uno Oh my god Se lo va a llevar Oh no No se lo pudo llevar Se llevó al otro Oh my god Pero, wow Lo mató Lo mataron La mierda Se regó Mira cuántos francos me llevan Fueron tres Oye, oye ¿Qué estás diciendo? Que yo le he hecho Que pegate Que yo le he hecho Espérate, espérate Que yo le he hecho Que disparate O sea, repítame La vaina como que pone uno rápido Yo no entiendo Oye, tú dices a ti Tú le sientes un sabor diferente A los huevos Que yo le he hecho algo Yo le he hecho Porque una vainita Cae ahí Sí, pero todavía Tú no dices Que me he hecho algo Es como Es como Es como Es una vaina de un tazón Ahí Es que a ver ¿Cómo que yo te digo Una vaina rara? ¿Qué tú dices esto? Agarra ese pedazo de limón Y lo vacío En este vaso de ajo Para que se me limpie Se van a que te pediste Mira Mira Es por eso Eso tiene este feto instantáneo No hace ni mediadora Que yo No hace ni mediadora No hace ni December No hace nibart Lo vacío Lo vacío Lo vacío Lo vacío